hola bienvenidos a arquitecto gratis si estás buscando cómo realizar una construcción con madera tengo este vídeo que te puede servir para tener las nociones idea general de cómo debes de realizar tu construcción con madera es un terreno inclinado donde hemos hecho una plataforma donde se nos ha pedido realizar una asesoría y si quieres saber cómo la hemos hecho tienes que acompañarme en este vídeo donde te voy a explicar cómo hicimos este diseño y asesoría para esta casa de madera en costa rica ven acompáñame que vamos a empezar manos a la obra esta construcción tiene seis metros por cinco metros y se la planteó a dos aguas y toda se hizo con estructura de madera son cuartones de madera tiras de madera de 4 por 4 pulgadas o sea de 10 por 10 centímetros aproximadamente tiene esta cubierta inclinada por donde se va a ventilar esta parte del techo donde se produce mayor calor para tener una ventilación sí para poder refrescar el interior va a estar en sus paredes conformadas por tablones de madera de una pulgada de espesor lo que quiere decir que son 2.5 centímetros de espesor y se ha planteado también realizar los durmientes estos durmientes de aquí para el techo también de madera y diagonales y demás incluidos donde hemos tenido que realizar uniones para poder extender la altura de la madera ya que tiene 3 metros 30 de altura esto fue lo que encontramos ya hecho tienes las fotos esto es lo que se nos envió y se nos pidió que ayudáramos a seguir construyendo esta es una construcción en terreno inclinado que se ha hecho por terrazas y que se ha utilizado zapatas de 80 por 80 con unas placas metálicas para poder soldar estos tubos que son tubos de 2 pulgadas y media por 2 pulgadas y media por 3 milímetros de espesor galvanizados si como se puede ver en las fotos y que están a una distancia de casi 2 metros 1.95 metros de separación entre ellos se le recomendó a nuestro cliente que pudiera que incluyera unos apoyos refuerzos y demás para que la estructura le quedara lo más firme posible la intención era poder construir una casa de madera ya que se cuenta con este material para lo cual como primera parte se recomienda realizar una tarima para poder realizar el trabajo sino va a ser medio peligroso y empezar a colocar los durmientes o cuartones de madera en la parte de abajo formando una cuadrícula de vigas estructurales que nos van a ayudar a poder soportar y a fijar mejor las columnas de nuestra casa de madera colocamos nuestras columnas y en este caso hemos dividido el espacio a la mitad y a la mitad en ambos sentidos en ambos sentidos aquí tendríamos tres metros y en esta parte de aquí 2 con 83 como pone pero es a un costado de este pilar de madera y por casi 4.88 de profundidad a la mitad y a la mitad hemos incluido ya las estructuras a la altura que nos da este elemento que ya existe que es de 2.30 aquí abajo le hemos dado 250 que es una muy buena altura para poder tener la parte de la inclinación 3 metros 250 tendremos una inclinación más o menos del 30% de lo que va a ser la cubierta si quieres saber cómo se calcula los ángulos y cómo se realiza una cubierta te dejo el vídeo aquí vamos uniendo podemos ir empernando todos estos elementos con pernos de 12 milímetros en ambos sentidos podemos ayudarnos también de ángulos metálicos también para poder fijar este tipo de pernos o este tipo de elementos empezamos a cerrar como siempre en todas las estructuras siempre debemos de cerrar en todos los ángulos no ir formando los recuadros estructurales de lado a lado para poder fijar y crear un elemento estructural más fuerte de esta forma ya todas las vigas estarían armadas si podemos utilizar clavos o pernos y en las uniones podemos ayudarnos con cola de carpintero o con ángulos metálicos también para poder fijar mejor estas estructuras hay una serie de cortes en madera también que se pueden utilizar a media madera con espigas ya depende de lo que se quiera utilizar aquí ya estamos trabajando en la parte del cumbrero o la parte de nuestra ventilación que va a ser más alta nuestro elemento solamente tiene 3.30 por lo tanto le hemos tenido que añadir 60 centímetros en el siguiente y aquí para poder sujetar esta parte hemos unido justamente en la mitad de los encuentros es bueno unir para poder fijar y reforzar ese nudo ese punto allí de acuerdo aquí podríamos hacer al revés que esto sea la parte donde descanse y es mejor que el durmiente lo haga de esta forma también puede ser atornillado también siempre con esto tenemos un cumbrero o parte más alta de techo de 1.60 de altura hemos dejado siempre a la persona allí ya que es una escala gráfica humana que nos sirve para poder dar proporción especial al dibujo entonces aquí ya vamos dándole las inclinaciones con estos diagonales a nuestra cubierta siempre teniendo en cuenta que hay que dejar estos volados porque esta construcción este proyecto está hecho en costa rica está rica clima tropical mucha lluvia calor pronto hay que cubrir siempre los elementos orgánicos madera caña de las inclemencias del tiempo lluvia sol y aquí ya se va componiendo de mejor forma nuestra estructura ya le vamos poniendo medidas ya tenemos aquí las distancias tenemos que nuestro cumbrero está a 1.56 que la altura del piso hasta lo que va a ser nuestra primera viga va a estar a 240 si la altura total del elemento será de 4.23 y nuestra ventilación interna aquí aproximadamente quedará de 74 centímetros las distancias también en cada uno de los puntos que ya se va conformando se va viendo mejor se identifica ya la forma geométrica de nuestra cabaña en este caso este vendría a ser nuestro pórtico estructural hecho de madera que lo podrías hacer metálico también si quieres pero en este caso esta vendría a ser el molde podrías hacer los dos tres y ya tienes la estructura de la casa en un taller y después lo llevas acá lo estábamos planteando con más estructura en vez de ser tres pórticos estructurales que ya parece trabalenguas podría ser cuatro pórticos estructurales pero que lo hicimos de tres para que sea más barato de ser entonces aquí ya empezamos a incluir la parte estructural ángulos que tienen otro color igual es de madera pero lo hemos coloreado para poder identificarlos de mejor forma todo este tipo de elementos y después una vez que tenemos ya los elementos integrados ya con el color tenemos que ir también siempre pensando en nuestras estructuras secundarias ventanas puertas en este caso van a estar de este lado que es la parte del ingreso que no se ha trabajado mucho la parte general ya que lo importante es la construcción de madera sobre una tarima metálica en un terreno inclinado ahora aquí tenemos ya una vista que podríamos utilizar toda esta parte de aquí abajo también como alternativa de vivienda también podríamos poner una tarima aquí abajo a este nivel y poder utilizar esta zona de aquí y además podría ser el baño una escalera cerrado a los costados obviamente puerta de madera ventanas de madera con tablones de madera cuenta que para poder proteger si no quieres ver la estructura en este interior podrías por temas acústicos puedes ponerle lana de vidrio puedes ponerle espuma de poliestinero expandido y cerrarlo también en el interior podría ser con fibrocemento con gypsum o con la misma madera o con láminas de pvc podría ser una muy buena opción y ya ir creando el espacio interior de esta estructura o de esta casa mini cabaña de madera ahora si quieres aislar la parte también de la cubierta podrías utilizar planchas de cubierta con espuma que son de este tipo sí que lo que hace es aislar el calor que pueda producirse alrededor es una muy buena forma de construir en climas cálidos o en climas fríos en este caso ya que aísla el calor o el frío de igual forma al ser una cabaña de madera se recomienda que para las zonas húmedas no utilizar madera sino fibrocemento podría ser planchas de fibrocemento de 30 milímetros de espesor o 3 centímetros para poder hacer la parte de la base paredes ya que con el ya sabes el agua otra de las opciones también es incluir protecciones de varios componentes o en este caso de dos componentes para poder proteger este tipo de elementos de las inclemencias del tiempo el tema con este tipo de cabañas obviamente es el mantenimiento no hay que darle mucho mantenimiento hay que cubrirla pintarla cada dos años antes de empezar a armar todos estos elementos hay que ponerles líquidos contra comejen aquí hay bastante comejen o polilla que se come la madera ya va a criterio de cada uno si quieren realizar esta construcción de madera o no bueno señores me despido no sin antes agradecer a los fabulosos aquí miembros de este canal que siempre nos apoyan y hacen sus proyectos con nosotros señores muchas gracias recuerda que puedes suscribirte darle al like hacerte miembro y además ver la lista de nuestros cursos que están publicados ya en internet en nuestra página arquitecto gratis punto com y aprender y profundizar más sobre este maravilloso mundo de la construcción bueno me despido chau gracias gracias gracias